Desde su creación los cómics siempre han sido una manera de poder disfrutar historias con una narrativa muy interesante y personajes muy bien desarrollados. Su popularidad ha hecho que estas simples historietas hayan ganado un lugar en la cultura popular, volviéndose íconos muy importantes para la sociedad, adaptándose a nuevos formatos como caricaturas, videojuegos y en la industria del cine, que es la que les ha permitido desarrollarse mejor. Los cómics han pasado de una industria pequeña a una inmensa, valorada en millones de dólares, principalmente por las películas basadas en superhéroes de Marvel y de DC Comics. Pero también existen películas basadas en cómics, que no precisamente son de superhéroes y que han sido bien recibidas tanto en la taquilla como en la crítica. Es por eso que hoy les presentamos. 5 películas basadas en cómics, sin superhéroes. Número 5 300 es una película estrenada en el 2007, producida por Legendary Pictures y dirigida por Zack Snyder. La película está basada en la serie de cómics del mismo nombre, escrita y dibujada por Frank Miller, en colaboración con Lynn Bailer. Basada en la batalla de las Termopilas, donde una alianza de polis griegas lideradas por Esparta y Atenas, se unieron para detener la invasión del imperio persa de Jerjes I. Cabe mencionar que tanto Frank Miller como Snyder se dieron algunas libertades con sus respectivas versiones de la historia, mostrándonos a los persas como una nación cruel y sanguinaria y a los espartanos como una civilización justa y perseverante, cuando en la historia real los espartanos eran una nación más bárbara y algo más salvaje, mientras que los persas fue una nación muy fuerte y próspera. Además que durante la creación del film, agregaron a la historia sucesos que no ocurrieron en el cómic, un claro ejemplo sería, cuando el hijo del capitán muere decapitado por un persa, mientras que en el cómic es atravesado por una lanza. Otro cambio que no sucedió en el cómic, fue la participación de la reina Gorgó, ya que en la película se eleve en varias ocasiones, mientras que en el cómic solo aparece cuando se despide de Leónidas. Número 4 Dirigida por David Slade, 30 días de oscuridad es una película de terror producida por Dark Horse Entertainment y Ghost House Pictures, estrenada en el 2007. La película está basada en el cómic de terror lanzado en el 2002 escrito por Steve Niles e ilustrado por Ben Templemsmith. El filme tuvo críticas mixtas por parte de la prensa especializada, algunos elogiando a la cinta por su ambientación y fidelidad al cómic, mientras que otros no tuvieron esa misma reacción, quejándose sobre todo del final el cual les pareció algo trillado. Pero sin duda alguna esta película para el momento que se estrenó, fue algo fresco y nostálgico, durante una etapa que el cine de terror estaba pasando por pésimas producciones con guiones y tramas muy predecibles, y por el hecho de manejar muy bien el uso de los vampiros, mostrándonos simplemente lo que son, seres crueles y sanguinarios, sin duda alguna una de las mejores películas de vampiros que podrás ver. Número 3 Posiblemente una de las franquicias más famosas del cine de ciencia ficción, Hombres de Negro, es una película que ha ganado un gran séquito de fans, por la excelente manera de combinar el humor sensacional de Will Smith y el toque de seriedad con disciplina que resalta el actor Tommy Lee. Fue dirigida por Barbison Enfeld y estrenada el 2 de julio de 1997. Pero antes de que esta cinta tuviese tanto éxito en la gran pantalla, esta película tuvo un formato de cómic en 1990, por la editorial Ayrs El Comics como un pequeño proyecto, y su segunda parte salió en 1991, es decir un año después de la original. Lo interesante es que cuando se estrenó la película, Malibu Comics fue comprada por Marvel, por lo cual en los créditos se puede ver basada en el cómic de Marvel. Las diferencias entre las películas y los cómics es la idea central, de a qué se dedica la agencia Men in Black, los agentes K y J constantemente en la película, deben de tener todo tipo de actividad extraterrestre ilegal y deben evitar que los ciudadanos se percaten de estas situaciones. En cambio en los cómics hacen esto también, pero convirtiendo a la agencia no solo en protectora en contra de casos alienígenas, sino de todo tipo de actividades paranormales. Además de recalcar que en los cómics en Agente J es blanco mientras que en la película es negro. Número 2 Se busca Película estrenada en el año 2008 y basada en el cómic de Mark Miller La película está escrita por Chris Morgan y dirigida por Timur Beckman-Bethoff. En sí se podría decir que son pocos los elementos de la película que se toman del cómic original, principalmente el nombre de algunos personajes, así como el uso de la fraternidad de asesinos como contexto de la historia. Esto se puede notar mayormente por el ambiente que transmite la película, con una estética algo simple y más realista al contraste de los cómics. Mientras en la cinta Wesley es un simple empleado que es recluido por la fraternidad, para tomar venganza por la muerte de su padre. En el cómic la historia se maneja con casi la misma trama, pero teniendo mucha ficción tomando a la fraternidad como un grupo de supervillanos en vez de los clásicos asesinos que vemos en la cinta. Entre las muchas diferencias que podemos encontrar, la más notoria, es el cambio de etnias que tienen algunos personajes, por ejemplo. La jefa de Wesley en la película es blanca mientras que en el cómic es afroamericana, al igual que Fox que en la película es interpretada por Angelina Jolie. En el cómic también es una mujer afroamericana. Cuando Fox va a reclutar a Wesley y provoca un tiroteo en una farmacia, en el cómic es una tienda de sándwiches. En la película la fraternidad es una organización de asesinos, mientras que en el cómic es una organización que domina el mundo. Pero pese a las diferencias de las versiones es una excelente película de acción para disfrutar con tus amigos. Número 1 Y he aquí una de las mejores películas basadas en un cómic, sinceramente esta película impresionó a muchos por su trama y humor, y el hecho que fuera basada en un cómic, que para algunos es algo desconocido le da un gran valor, y eso le hace merecedor del puesto número 1. La Máscara es una de las mejores películas de comedia, seguramente de todos los tiempos. Todos hemos visto esta película por lo menos una vez en nuestra vida, quedando fascinados con ella. Esta cinta fue lo que puso a Jim Carrey en la cima de Hollywood como uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Y el hecho que esta cinta esté basada en un cómic nos ha impresionado todavía más. La Máscara, es una serie de cómics de Dark Horse creada por el escritor Mike Richardson, y los artistas Mark Barger, John Arcudie y Doug Manke, el cual fue creado en el año 1982. A pesar de que la película intenta ser fiel al cómic, mostrando gran parte de la personalidad de la Máscara, en la historia original, la Máscara tiene una personalidad más sádica y cruel que en la cinta, siendo mostrado más como un antihéroe, que hace justicia de una manera más violenta y grotesca. Por desgracia los productores de la cinta no quedaron conformes con este tipo de personaje, decidiendo cambiar el humor, para un público más familiar. Entre algunas diferencias entre el cómic y la película podemos apreciar que en los cómics la Máscara es llamada Vidgea, mientras que en la película simplemente le dicen la Máscara. La forma en que Stanley encuentra la Máscara es muy diferente a la de los cómics, mientras que en la cinta la encuentra en el agua junto con un montón de basura. En el cómic Stanley la encuentra dentro de una tienda, en una vasija con una Máscara que comienza a hablar con él. Otra diferencia es que en la cinta la Máscara es una prisión del dios nórdico Loki, mientras que su contraparte en los cómics es una religia de los indios amazónicos de África. Pero independientemente de la versión que prefieran, algo es seguro y es que es una de las mejores historias que verás en tu vida. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video, puedes regalarnos un like y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para estar enterado cuando subamos nuevo contenido, sin más que decir hasta la próxima. Gracias por ver el video.